Compadre, cómprime un coco. Compadre, no compro coco. Porque poco coco como, poco coco compro. Ahora yo. Eh, compadre, cómprime un coco. Compadre, no compro coco. Sigue tú, Juanda. Porque yo poco coco coco. Y poco, 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 poco. ¡Ay! Juanda, no sirves para esto. Chicos, vamos hoy con el número tres. La niña uno, la niña dos. Santiago, el número tres. Santiago, expone. Santiago, batalla de Boyacá. ¿Arrancamos? Buenos días. A mí me tocó investigar sobre la batalla de Boyacá. Y eso que todavía no empezó el tiroteo. Y eso que todavía no empezó el tiroteo. Y si es con metralletas, Santiago, hermano. Siento, la, b, ba, 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 b, batalla, tu, 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 tu bo, o, 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 origen. El, 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 siete, b, b, o, b, b, de, a, 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 b, a, 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 agosto. Cha, 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 cha. jin Jacuánto más ese tatatata tatatatatatatatata Energito, al puesto. Santiago no pudo con él. Sacramento no pudo correr, batalla de de bocococco. J 빠� hizo un paruelo. Hostia Santiago ¡Achú! ¡Es la doctora Paz! ¡Es injusto cuando no hay inclusión! ¿Inclusión? ¿Qué es eso? Viene de incluir. Es cuando rechazan a alguien por poseer condiciones diferentes y la excluyen. La inclusión es respetar, la inclusión es solidaridad. ¿Entonces inclusión es aceptar a todos? No entiendo. Sí, inclusión es respetar a todos por igual. Aunque no se sepan los trabalenguas. Sí, incluir es respetar. Hola, doctora Paz. ¿Tú sabías que la inclusión es un derecho que está consignado en la ley colombiana? Isa, tú eres una mamá reconocida por tu blog y por lo que dices en el programa que presentas. Dime una cosa, ¿es cierto que no se dice limitados físicos? Es cierto, ese término está en desuso. Mejor debemos referirnos a ellos como niños o niñas en condición de discapacidad. Tienen derecho a todo como los demás niños. Correcto, tienen derecho a todo, pero ¿sabes qué? Sobre todo a ser tratados como seres humanos. Y si alguien llega a violar ese derecho, pues tiene que ser denunciado. ¿Y dónde debemos denunciar? En la línea 141-141. Esa es la línea de protección a niños, niñas y adolescentes. Gracias Isa por tus consejos. Para que la sociedad sea influyente, apliquemos la vacuna. ¡Suscríbete al canal!